¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Bi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a continuar con el Dual Loque 2 con 13 vidas chicos y en esta ocasión vamos a jugar con el difusor Dual B Y vamos a darle caña sin más dilación a los combates competitivos en el modo... creo que era pez dorado ¡Pez dorado! Así que vamos a darle caña a pez dorado, ese pez dorado bonito Y nada chicos, informaros que ya más o menos me encuentro un poquito mejor, hoy me he levantado un poquito mejor Estoy un poco constipado pero por el tratamiento, básicamente Entonces seguramente esta noche haya un directito, ¿vale? Un directito cortito de una horita, una horita y media del modo historia para ya finiquitarlo y ya dejarlo todo finiquitado Pero eso sí, sí me encuentro bien Y lo que os decía, lo que os iba a decir chicos, que no os preocupéis por mí que yo estoy bastante bien, ¿vale? Lo único que estoy reposando y por eso no hay tanta cantidad de vídeos, ¿vale? En cuanto ya esté bien, 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 bien del todo, volveré a subir los vídeos de Kirby's, de Trap Team De todas las series que son, digamos, secundarias a lo que es Splatoon 2 Que es lo que viene siendo la chichilla del canal ¡La chichilla! Así que venga, vamos chicos, vamos a darle caña a Gimnasio Mejillón La verdad es que Gimnasio Mejillón me gusta bastante, la verdad Y a ver si puedo reventarle el Pokémon a estos retrasitos, retrasitos, retrasitos Y tenemos 13 vidas, ¿eh? 13 vidas, retrasitos O sea que vamos súper, súper bien de vidas Y yo creo que, yo creo que estoy viendo el final del túnel Del, del... ¡Oh! El final del M&M's Que me ha reventado el Pokémon El M&M's Madre mía, pero ¿cómo te atreves? Ya sabéis que este fin de semana tendréis un nuevo vídeo también del canal de Petois ¿Vale? Que hemos grabado unos cuantos Y tenemos unos cuantos grabados Así que no sé cuál subir ¿A vosotros qué os gustan más? Los Hachimals Los Super Things Los Wicis O yo qué sé Cosas muy suculentas Que la verdad es que la hemos grabado Y P y yo estamos muy orgullosos del canal Y de cómo la hemos grabado A ver, vigila porque aquí Vigila, 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 vigila Bien, 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 bien Ahí está Abriendo el territorio Abriendo el territorio ¡Me quedas en paz, chicas! Abriendo el territorio Y súper, súper bien A ver, vigila, vigila, vigila Voy a tirar una Curling Oh, muy bien, Curling Muy bien, Curling ¡Woooh! Y esa Curling ¿Habéis visto? Ha rebotado Ha hecho como una especie de jugada de ajedrez Como una especie de jugada de ajedrez Ha rebotado Y le ha reventado el Pokken Ha sido alucinante La verdad es que ha sido Very, very alucinante Very alucinante A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí, chicos Que no podemos perder, eh Que no podemos perder vidas, hombre ¿En serio no lo mato? ¿En serio? ¡Pero si no lo entiendo! ¡No lo entiendo! What the fuck ¿Qué me estás comentando la vida? ¿Me estás comentando la vida? ¿O qué me estás comentando la vida? Venga, a ver Eh, 45, 66 Todavía no hay nada perdido Viciados, retrasillitos Os voy a informar de que Todavía podemos ganar Así que no vamos a perder la esperanza Aunque parezca difícil De ver el final del túnel Vigila, 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 vigila Voy a ir, voy a ir ahí Oh, shit, oh, shit Oh, shit, M&M's Mi archienemigo de este vídeo Se llama M&M's Y me está dando bastante para el chochisquis Así que yo le voy a dar bastante para el pokén Iba a decir con mis misilacos Pero obviamente no tengo misilacos Con este difusor dual B Así que es un poco, un poco shitty Un poco shitty, shitty Shitty, 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 shitty A ver A ver, oh, 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 oh Oh, yeah Te reventé el pokén Querido amigo mío Querido amigo mío Fíjate, fíjate, fíjate A ver si vienen por aquí Eh, hombre ya M&M's este pesado Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Oh, yeah Qué buena, chicos Hemos defendido ahí con el super propulsor Que nos ha ido bastante bien, la verdad Nos ha ido bastante de lují De lují, de lujía Venga, palizote, chicos Vámonos Ahora sí que sí Hemos ganado A ver si subimos un poquito de rango Que eso puede ser muy interesante de ver El subir de rango Porque queremos subir a rango X Y en vez dorado Hemos bajado de rango Estamos bastante flojitos de rango, eh No estamos ni siquiera en ese más Así que deberíamos de subir de rango Oh, vamos a ver los potenciadores nuevos Oh, yeah Son todo novedades suculentas y sabrosas Para toda la familia Así que, venga, chicos Vamos a por el siguiente combate Espero que os esté gustando Mucho, mucho, mucho Este vídeo Si os está gustando Le podéis dar un like Y like enorme Para apoyarlo Y venga Vamos con Diamond Que es nivel Ciento chochisquis Ciento chochisquis Es de ocho Ciento chochisquis Enseguida nos vemos, chicos Venga, chicos Ya estamos aquí Empedorado Puerto Jurel Y venga Vamos a darle A eso A tope La verdad es que no me he fijado Si en la pantalla anterior Se había desconectado Alguien del equipo contrario Creo que no Juraría que no Pero bueno, oye Cosas que me pasan a mí Solo me pasan a mí ¿Sabes? Solo me pasan a mí Este color De lilita La verdad es que no sé No me convence Nunca me ha convencido Pero bueno Es el que nos ha tocado Así que tendremos que jugar con él Y por cierto, chicos Os animo a que Podéis ser Patrocinadores Patreons del canal Para tener emojis exclusivos Para tener Sala privada conmigo en Discord Para poder jugar en partidas privadas Para poder jugar en Uy, 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 uy Mi gato hace uy, 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 uy Venga, hasta luego Oh, ya, que buena esa Eh, pues nada, chicos Lo que decía Que podéis ser patreons del canal Para colaborar con el canal Y para enviar todas vuestras Buenas vibraciones Y vuestra ayuda económica Obviously Al canal Para que me pueda comprar Juegos retrasitos Para el canal Actualmente somos 13 13 patreons Así que vamos a ver Si llegamos a los 15 de nuevo Porque habíamos llegado a los 15 Pero ya sabéis que Obviamente Pues eso va Bajando Va subiendo Porque cada mes Hay gente que va Hay gente que viene Gente que ya no vuelve Hay gente que me Que me mata No, uy, vigila, 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 vigila Vigila, 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 venga Venga, 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 venga Me explota el cerebelo Acabamos de ganar otra vez Pero que nos está pasando últimamente Que estamos ganándolo todo No solo vamos a ganar el dual lock 2 Que para mi es un Es un reto bastante importante Porque el dual lock 1 lo perdimos si lo recordáis Sino que además vamos a estar ahí Creo que no ha habido ninguno No se si se ha desconectado No miro nunca si se ha desconectado a nadie Pero bueno en fin Vámonos directamente a por el tercer combate chicos Ya sabéis que a veces pues Paso un poquito del tema de los desconexiones Pero bueno tanto para mi bando como para el bando contrario Es decir hay veces que no me fijo siquiera Ni que se me ha desconectado gente de mi equipo Y cuento como que he perdido la partida Pero bueno en fin Venga vamos a buscar nuevos jugadores chicos Y vámonos a por el siguiente combate del dual lock 2 Que estamos emocionadísimos de que empieza ya Así que nos vemos ahora Venga chicos ya estamos aquí en gimnasio mejillón pedorado Y acabo de recibir unas noticias calamarciñas suculentas Y es que el teledevastador SP Llegará mañana a Splatoon 2 Así que mañana mismo tendréis un análisis de armas De este arma super super chula Así que venga vamos allá Madre mía que me pilla el toro Que me pilla el toro Madre mía Es que me ha llegado por Twitter Eso que iban a sacar el teledevastador SP Y mira que yo soy malo con los teledevastadores Y con los Con los Eh De fuck Vigila porque aquí nos pueden dar pa'l pelo eh Nos pueden dar pa'l pelo Nooo Quería utilizar el propultor Iba a decir El propulsor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que están haciendo Que están haciendo con su vida Que están haciendo con su vida Que buena esa Que buena esa Y me he quedado sin tinta De fuck Shit De fuck Que buena Lo han detenido a uno eh De distancia O sea que tendremos que remontar Bastante 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 La partida Para no liar la parda A ver venga Voy a Regenerar esto Venga 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 que le estamos yendo bien Que le estamos yendo bien Venga vámonos Vámonos Que lo están haciendo muy bien Mi equipo Aunque van un poco más lentos De lo que yo me esperaba Pero lo están haciendo bien Venga hasta luego Venga chao 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 Y vigila 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 Que pueden venir por aquí Que pueden venir por aquí Venga vámonos 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 Tira una bomba deslizante Corre 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 Oh shit Oh shit Me he quedado sin tinta De fuck No Pensaba que tenía El pez retrasito Pensaba que tenía El pez retrasito Y me he ido yo Directamente para arriba El retraso máximo El retraso de bi El bi retraso El bi retra Bi retra Bi retromonger Mira 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 Por aquí viene Oh shit Y espero que muera Entre terribles sufrimientos Porque como no muera Entre terribles sufrimientos Vamos a morir Entre terribles sufrimientos Toma ahí En el aire además Madre mía Bi retro killer Bi retro killer Venga ya la cojo el pez Y vámonos Vámonos Tidiri 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 Este viaje está patrocinado Por vide viciarlo Es un retrasito máximo Obviamente no iba a llegar Yo solo Porque mi equipo Estaba por ahí En la parra Pero bueno La han hecho bien No me voy a cajar De mi equipo Porque hay veces Que yo la lío Bastante más Y no pasa absolutamente nada Y vigila 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 Me acaban de reventar El pokken Me acaban de reventar El pokken Y pobre compañero Que acaba de morir Entre terribles sufrimientos Abandonado A su pobre miseria Pobre vida La suya Y venga Pero quedan dos minutillos Aún Que aún podemos hacer cosillas ¿Sabes? Madre mía Las dobles kills Las dobles kills Y por ahí Tiene que haber otro Que por ahí había alguien De incógnito De incógnito secreto Por favor Que el que haya cogido el pez Venga por aquí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mira 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 Vamos 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 Hemos remontado Del uno Hemos remontado Del uno No me lo puedo creer He matado a doce personas Pero he estado el fucking Destroyer de Splatoon 2 Y otra victoria seguida Madre mía Y acabamos de ganar otra vida Tenemos catorce vidas Pero esto va a ser explosión cerebral Pero cuantas vidas vamos a acabar ganando Cuantas vidas vamos a tener al final del bloque No se yo Madre mía Madre mía El video ha sido super cortito Pero es que Es que no Es que Es que ha sido Ha sido alucinante Fijaos Todo el rango que he subido En las tres partidas que hemos jugado Y porque no me pongo yo aquí a jugar más rato Que si no subo a Por lo menos Rango X Así que nada chicos Hemos ganado otra vida La verdad es que Tres partidas Super cool Ya sabéis que hemos empezado una nueva serie Que es el Road to Rango X En forma de videos Ya sabéis que yo lo hacía En directos Pero ahora La haré En forma de videos también Para darle un poquito más de vidilla A esas series de Splatoon 2 Y nada chicos Yo me voy a ir despidiendo por aquí Espero encontrarme bien esta noche Para hacer el directo Yo espero que sí Si no lo hago Pues será porque Todavía no estoy recuperado del todo Pero yo lo voy a programar Para las ocho y media Nueve de la noche ¿Vale? Y si a esa hora os va bien Hora española Nos vemos en directito A ver si conseguimos Un patrocinador más A ver si alguien se anima A enviar super chats Ya sabéis que soy Un fucking pesado Del money 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 Para el canal Pero es que se necesita mucho Para el tema de los juegos Y para poder Seguir haciendo cositas suculentas Comprar cámaras Comprar focos Por ejemplo en el canal de P Ahora gracias al dinero Que los super chateros Y los patrocinadores Enviasteis al canal de Viciarlo En el canal de PTOYS He podido comprar focos Para cuando grabemos Que se vea super bien Los videos Y la verdad es que están muy cool Y ya lo veréis A partir de los próximos videos Que haya de PTOYS Así que nada Todo esto del dinero Que pido con los super chats Y los patrocinios Va destinado a Toda esa cosita Para ir mejorando Todo el setup Y en nada chicos Bueno en nada De aquí a unos meses Seguramente llegaremos A los 20.000 suscriptores En Viciarlo Yai Y haré seguramente Un setup de toda la habitación De Viciarlo Para que la veáis un poquito Que espero que Si os gusta Pues le deis mucho apoyo Pero eso yo Cuando lleguemos A los 20.000 Si tenéis amigos que invitar Invitarlos Porque tenemos que llegar A los 20.000 Así que nada chicos Un besito muy grande Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Le podéis dar un like enorme Para apoyarlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que serán directos esta noche Bye bye Chau Chau